Atentos a Paje, porque el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha ha sido permanentemente el pepito grillo, pero hoy ha dicho que el Partido Socialista tiene muchos carriles, eres uno de ellos, y que lo importante es no salirse de la cuneta. Hay distintas formas, seguramente el PSOE tiene distintos carriles, ¿para qué vamos a ir en un solo carril? Tenemos muchos carriles, esto es una autopista. Lo importante es saber dónde están las cunetas, dónde no tienes que salirte, ¿no? Esta es la realidad. Lo importante es saber dónde está la cuneta, dónde hay que no salirse, o sea, que él no se ha salido. O sea, que según él, el PSOE de Sánchez no se ha salido. Eso es lo que acaba de interpretar, ¿no? Han sido pequeños baches, ¿no? Los indultos ha sido un bache. Pactar con Bildu ha sido otro bache. La eliminación del delito de malversión ha sido otro bache, pero no son cunetas. Bueno, a mí me hace mucha gracia los pepitos grillos, como decís, de determinados partidos políticos, porque al final el que pertenece al PSOE, el que pertenece al PP, el Partido Popular, que son los partidos en los que siempre sale un pepito grillo a decir lo que la gente, su votante, quiere oír, pero que la línea del partido está diciendo lo contrario, pues a mí es que me parece una incoherencia absoluta. ¿Quién es el pepito grillo del PP? Si alguien... Hombre, pues yo creo que todos podemos saber quién puede ser el pepito grillo del PP, ¿no? Yo creo que Ayuso no es el pepito grillo del PP. Bueno, yo creo que al final si tú estás en un partido político que, por ejemplo, defiende la ley del aborto, tú no puedes decir que vas a ir a la manifestación de defensa del derecho a la vida. O si estás en un partido político que ha votado en contra de ilegalizar a Bildu, tú no puedes decir que hay que ilegalizar a Bildu. Esos son los pepitos grillos a los que yo me refiero. Y esos pepitos grillos existen en el Partido Popular. Y no puede ser, porque al final estamos lanzando un mensaje contradictorio hacia el propio electorado. Entonces yo creo que tenemos que valorar la coherencia en la política y que el mensaje sea el mismo en todos lados y por parte de todos los portavoces. Por supuesto que podemos discrepar en cuestiones nimias, pero la idea esencial del partido y la idea esencial que transmitimos al electorado creo que tiene que ser clara. Entonces cuando uno no se mueve por principios, como les pasa a estos partidos, y se mueve por intereses electorales que están con la aritmética y con la regla, a ver ahora qué nos interesa en Cataluña, si metemos a un perfil un poquito más tal o vamos mejor hacia el votante de centro centrado, que es el eterno viaje que quiere hacer el Partido Popular con el señor Feijo a la cabeza, pues claro, pasa lo que pasa, que tenemos discursos totalmente contradictorios que nadie entiende. Paje, Marc, ¿tenés la sensación de que Paje con estas declaraciones se ha suicidado políticamente? ¿Que si tenía alguna expectativa de dirigir un partido socialista no sanchista la ha diluido? No sé si se ha suicidado, digamos, políticamente. A mí lo que me preocupa es que Paje, con esas declaraciones, siendo consciente de la gravedad de las actuaciones del Partido Socialista, no haya decidido abandonarlo. Es decir, los partidos son instrumentos al servicio del ciudadano. No es que el ciudadano esté al servicio de los partidos políticos. Son cuestiones totalmente distintas. El gran problema es que algunos piensan que con declaraciones puntuales en medios de comunicación se subsanan problemas tan acucientes como es el del nacionalismo en España y las prebendas a las que estamos siendo sometidos todos los ciudadanos. Entonces, por eso yo incidí antes en que el socialismo es otra cosa. O sea, cualquier socialista a día de hoy no puede pertenecer al Partido Socialista Obrero Español porque entre otras cosas se han caído todas las siglas que componen esta nomenclatura. Ni socialista, ni obrero, ni español. Ni español. Ni una ni la otra. A lo mejor partido sí. Partido sí. Red clientelar también, por supuesto. Pero lo que es socialista, nada. Bueno, Marc, quiero que veamos a Yolanda Díaz porque ayer en ese acto de Sumar dijo algo así como que no somos flor de un día y que hemos venido para quedarnos. Pues esos ahora mismo teorizan sobre Sumar, que somos un paréntesis en la historia de España, que somos una anécdota en la historia de España. Y yo os digo aquí que no tienen razón, que Sumar ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse, pero no sabemos cuánto tiempo va a durar porque la guerra civil interna es absolutamente espectacular. Los de Podemos ya se desgajaron en Galicia. Los de Compromís les quedan dos telediarios. Y a Rejón ya veremos. Bueno, a Rejón es de aquellas personas que va subsistiendo constantemente a todo tipo de proyectos. Sí, el tipo aparece, desaparece, vuelve a aparecer y siempre sobrevive, siempre está en las instituciones, por supuesto, a costa de nuestro padecimiento. Pero lo que es el proyecto de Sumar, Sumar es un proyecto artificial que simplemente sirve como muleta al Partido Socialista. ¿Cuáles son sus propuestas de transformación? ¿En qué han ido más allá que el Partido Socialista? Lo único que han hecho es que el Partido Socialista ahora suma una derima profundamente populista y que no sepa hacia dónde va. Pero tampoco han llevado a cabo políticas de izquierdas. Que es que han visto lo que me llama la atención. Yo comparto partido. En Izquierda Española es un partido repleto de socialistas y de comunistas. Le aseguro que cualquier comunista de mi partido y cualquier comunista razonable está en contra de las políticas moralinas de Sumar, que no evocan ningún tipo de transformación material sobre los ciudadanos. Que de eso se trataba. La izquierda no estaba o no nació, como mínimo, como yo la entiendo, y lo digo con la máxima honestidad, para celebrar que hay un puntito menos de fijos discontinuos. La izquierda nació para brindar igualdad de oportunidades a los que venimos de los estratos sociales más bajos. Cuando ya directamente nos dedicamos a vivir con una sonrisa hieráctica, como si fuéramos esculturas del gótico, que parece que tengamos que estar sonriendo constantemente porque la vida es maravillosa, y vemos que precisamente nuestros barrios, que son los barrios más humildes, se van degradando paulatinamente, convendría replantearse hacia dónde nos están llevando. Por supuesto. ¿Ustedes se van a presentar a las elecciones europeas? Sí, a las europeas nos vamos a presentar. De hecho, es la gente que tenemos ya programada, porque entendemos que no somos una fragmentación de la izquierda, sino precisamente somos un partido de izquierda amplia, que reclama dos cuestiones, yo creo que son esenciales y compartidas por la mayoría de los españoles. No podemos seguir con estas dinámicas de ahondar en las desigualdades sociales, y a su vez no entendemos que si se quiere poner fin a la desigualdad, se haga de la mano de los nacionalistas, cuyo único objetivo es, en base a que nosotros tenemos una identidad ficticia, homogénea y diferente, debemos tener privilegios sobre el resto de los comunes. La izquierda es internacionalista. Entonces, como el único partido de izquierdas que no está en las instituciones, pero que defiende eso, tenemos la obligación moral de presentarnos. ¿Qué expectativa tienen? Lo digo porque Podemos recordará que cuando se presentó a las europeas sacó cinco eurodiputados. Sí, hombre, yo soy prudente, a mí me gusta ir partido a partido, y ojalá nosotros tuvieramos el resultado electoral de Podemos. Pero bueno, ahí también entramos o incurre el asunto de quién financia a unos y quién financia a otros. Nuestro proyecto es autogestionado. Pero hueco político me parece que hay. Sí, hueco político lo hay, indudablemente, porque yo creo que en este país... Porque realmente no hay una izquierda española todavía. No, y fíjese que... Y probablemente es uno de los mayores dramas que existen en España, que no existe una izquierda nacional. Es que fíjese lo que nosotros planteamos. Nosotros planteamos reconciliar a la izquierda con España y a España con la izquierda. Es decir, creemos que hay un hueco. Creemos que hay un hueco para no diferenciar que los problemas de una persona como yo, nacida en San Adrián del Besós, pueden ser muy parecidos a los de un extremeño o a los de un andaluz. Y entendemos que no hay identidades que segreguen a los trabajadores entre buenos y malos, o entre privilegiados y personas no privilegiadas. Sino que precisamente ante mercados tan amplios como los que tenemos que afrontar en la actualidad, cuanto mayor sean las organizaciones políticas, más facilidad vamos a tener para afrontar los grandes retos que tenemos. Y esto es lo que proponemos fundamentalmente desde Izquierda Española. Javier, no sé si queréis comentar algo. No, estaba escuchando con atención. Me iba a hacer una pregunta, pero ya lo grabaré luego fuera del micrófono. Le ponen un compromiso. Que será la interesante, vaya por Dios. No, no, pero la cuestión es efectivamente lo que has dicho. Es decir, la política tiene que ser útil. Es decir, la política podemos tener ideas distintas. Luego hablar de la sociedad es conflicto. Hay que asumir que la sociedad es conflicto porque cada uno tiene una opinión. Cada uno, entonces, ¿qué es la política realmente? La política es el instrumento mediante el que las personas debaten, discuten y llegan a acuerdos, defendiendo cada uno lo que le interesa. Es decir, tenemos que tener principios. La política no puede funcionar sin principios. Esto que estamos viviendo en España ahora mismo no es política. En España no existe ahora mismo la política. Evidentemente, hablas de que no existe una izquierda nacional, pero es que casi apenas el Partido Popular es un partido que en ocasiones parece una franquicia. Es decir, no sabemos cuál es el Partido Popular de España. Sabemos que hay un Partido Popular en Valencia, un Partido Popular en Madrid, un Partido Popular en Cataluña. Bueno, en Cataluña se llama PP, se llama en Madrid, se llama Ayuso, en Galicia se llama Rueda. Claro, y eso es una demostración muy clara de que la política ha dejado de funcionar como tiene que funcionar. Y funciona, bueno, el partido es una representación de parte, ¿no? Es una representación de parte, pero en el caso español es que lo que hay es una representación de parte, pero a parte interesada, muy desagradable. Bueno, hoy también ha hablado Abascal y ha dicho que se van a presentar, como se pueden imaginar, a todas las elecciones y que el Vox mantiene la misma palabra en todo el territorio. Protagonizado por Sánchez y por todos sus cómplices, y en dichas elecciones el Vox defenderá el mismo discurso en toda España y en todas las convocatorias electorales, y veremos cómo otros van cambiando de discurso. Y, ¿sabes?, supongo que eso es un guiño, un pellizco de monja al Partido Popular, ¿no? Bueno, al Partido Popular y al Partido Socialista, que también cambian de discurso según en qué territorio estén o según en qué momento electoral se encuentren. Y yo siempre lo digo, para mí la coherencia en política es fundamental, por eso decidí entrar en Vox, porque creo que es un partido coherente con nuestras ideas. Hemos dicho lo mismo en 2014, que en 2015, que en 2016, que en 2024. Y yo creo que es fundamental que se dé credibilidad y que se transmita esa coherencia tan necesaria y esa cercanía del político a la ciudadanía. Estamos viendo una desafección absoluta y una lejanía entre la clase política y la ciudadanía. Y Vox, yo creo que ha conseguido acercar esos problemas reales de la gente a las instituciones. Lo hemos visto en los ayuntamientos en los que tenemos representación, en los que formamos gobierno, en las asambleas autonómicas en las que estamos en gobierno y en oposición con nuestras propuestas, como finalmente lo hemos visto en Madrid con la ley trans de Ayuso, que no quería derogar, y finalmente hemos conseguido que la derogara, bueno, que la modificara, que no la ha derogado, no se ha atrevido a derogarla, pero bueno, ha habido unas modificaciones sustanciales. Y yo creo que, por ejemplo, ahora en Europa nos jugamos mucho. Tenemos un discurso único, unas agendas globalistas que nos están imponiendo desde Europa y que el Partido Popular y el Partido Socialista apoyan, y lo dijo el mismo señor González Pons, que coincidían en casi el 90% de las votaciones con los verdes y con el Partido Socialista, y luego está Vox, que estamos defendiendo una cercanía, una defensa de la soberanía nacional que ahora mismo se está entregando totalmente a Europa. Y yo creo que también hay mucha desafección en ese sentido. Vemos cómo se están dictando normas europeas, directivas, que llegan a los ayuntamientos, que llegan a los parlamentos autonómicos, que llegan al Congreso, que bueno, es que es una norma que viene de Bruselas y hay que aplicarla, las zonas de bajas emisiones. No, es que es una norma más de 50.000 habitantes para proteger el medio ambiente. Entonces, se nos está olvidando la idiosincrasia de cada Estado miembro, de cada ciudad, los agricultores, y yo creo que eso es fundamental, reivindicarlo. Y la necesidad, sobre todo, el bien de las personas. Y el bien de las personas. Ojo, porque... Y el principio de subsidiariedad. Exacto. Que la Unión Europea no debería hacer lo que pueden hacer los Estados y los Estados no deberían de hacer lo que pueden hacer los ayuntamientos. Y yo creo que estas elecciones europeas son clave. Yo creo que es una de las últimas oportunidades que podemos tener para que la Unión Europea y Europa en general tenga una opción de futuro. Porque si sigue esta locura de Von der Leyen y compañía, de verdad, es que el otro día hicieron un acto pagado por esos socialistas que a ti no te gustan, con dinero de socialistas, el Partido Popular Europeo, Von der Leyen prometiendo, poco más o menos, que nos va a arruinar y que nos va a llevar a todos a la auténtica catástrofe. Es decir, es que la transición energética europea es una auténtica catástrofe. Es una catástrofe desde el punto de vista cuantitativo que puede retrotraernos a tiempos de verdadero pavorosos. El suicidio industrial que es extremadamente preocupante. Y claro, ¿qué pasa? Pues que los rusos se miran y dicen, ah, pues muy bien, pues estupendo, lo europeo, si os queréis suicidar, os podéis suicidar. Bueno, hay más asuntos preocupantes porque les enseñábamos antes las declaraciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, donde decía que sí, que existe polarización, pero que es asimétrica. Están los malos, que son los otros, y los buenos, que somos nosotros. Por eso hemos hecho el muro. Aquí hay una polarización, claro que sí, pero hay una polarización asimétrica. Aquí hay gente que insulta y gente que somos insultados. Hay gente que ataca y gente que somos atacados. Gente que miente y gente que tratamos de hacer de la verdad nuestra forma de hacer política. Que no se despeine, es que es alucinante esas declaraciones, ¿no? Pero son muy preocupantes porque después dicen, ah, pues como esto es así, los medios de comunicación no deberían de tratarnos igual porque hay unos buenos y otros malos. O sea que los medios de comunicación deberían de atizar al malo, deberían de hacer como yo, establecer un muro. Esto de las dos España lanzado desde la presidencia del gobierno es extremadamente preocupante. Es inaceptable, completamente inaceptable. A mí me parece inaceptable. Es inaceptable y es otra vez el control y el intervencionismo de los medios. Si hay algún partido que ha sido atacado ha sido Vox. O sea, yo le invito al señor Pedro Sánchez a que hubiera venido al mitin de Vallecas donde yo estuve allí y nos volaban piedras y adoquines por la cabeza. Es decir, yo creo que aquí hay un claro partido que ha sido víctima de distintos ataques, ya no solo verbales, sino físicos, en nuestras mesas informativas. Ahora en Cataluña, en Mataró el otro día, atacaron otra mesa informativa. Y yo creo que esto es lo que tenemos que condenar todos los demócratas. Marc, ¿tienes la sensación de que se está fomentando la polarización, pero preocupantemente desde la misma Moncloa? Sí, de hecho la polarización no es asimétrica, es vertical. Es decir, una polarización artificiosa que emana de la clase política y repercute finalmente, por desgracia, en los ciudadanos medios. Es decir, precisamente lo que vemos en la realidad de la gente común es que pueden hablar con personas que piensan distinto, cada vez menos, pero precisamente por el gran problema que tenemos en la política nacional. Estamos observando como un ministro de Transporte se dedica directamente a insultar a Sabater y a un medio de comunicación. Es que eso es inaudito la política española. Podríamos también, por supuesto, condenar la actitud de Miguel Ángel Rodríguez frente a otros periodistas y eso hay que hacerlo. Pero es que estamos hablando de una persona que es ministro, ministro de todos y se dedica directamente a señalar a determinados medios de comunicación o a pensadores, por cierto, que no les llegan ni a la talla de zapato. No sé el crítico con medios de comunicación, que en eso estaría en su derecho. No, no, a denigrar, a insultar. Y todavía estoy esperando... De objectif. Sí, sí, que le llama de ojete. Que yo colaboro y... Exacto. Y lo llama de ojete. Sí, sí, le llama el ojete. Y las oraciones de la prensa, ¿dónde están? Porque me parece que también deberían decir, hasta aquí hemos llegado. Que es eso que desde un ministerio se denigre a un medio de comunicación. Si usted no está de acuerdo, pues discute y debate perfectamente. No pasa nada. Es que ese es el problema, el miedo al debate. Es decir, yo puedo venir aquí, tanto que socialista, y exponer mis ideas. Porque más allá de que haya unos principios comunes, debe existir una mirada desprejuiciada. Es decir, lo que yo no puedo venir aquí es siendo un sectario de antemano y negando absolutamente todo lo que digan el resto de contartulios. Y esto es lo que está sucediendo en la política española. Que ya no es tan importante lo que se diga, sino quién lo diga. Y si lo dice una persona con la que debo discrepar, automáticamente lo aparto y lo denigro. No es el qué, sino el quién. Y por lo tanto, aquí estamos los buenos y allí estáis los malos. Y en medio hay un muro, hay que construir un muro. Y cuanto más rígido, mejor. Bueno, atentos al Partido Popular porque ha hecho una declaración de guerra. Va a abrir investigación en todos los ministerios por el caso Coldo. Y vamos a pedir auditorías en todos los ministerios que están afectados por la trama de corrupción. Junto a esta trama de corrupción tenemos también la trama de corrupción política. Esa que llevaba al presidente Sánchez al gobierno, en el que intercambiaba impunidad para unos delincuentes fugados a cambio de mantenerse en el gobierno. Bueno, Sánchez ha dejado ya su política en manos de los independentistas. Primero nos dijo que no habría indultos y los hubo. Después dijo que no habría amnistía y ya la está tramitando. Y hoy hemos conocido por boca de la fugada a Marta Rovira, que también se está negociando ya con el Partido Socialista y los independentistas, el referéndum. Bueno, pues esas son las declaraciones del Partido Popular. Una declaración que apunta a que van a ir con todo. ¿Da la sensación de que el Partido Popular se está poniendo firme, Javier? Bueno, a mí me llegaron rumores hace una semana. Y digo rumores porque, bueno, pude contrastarlos porque venían de dos fuentes diferentes. Que según parece, según parece, Alberto Núñez Fijo ha tomado conciencia de que tal y como iban y por donde iban, no iba a funcionar. Es decir, que eso de la alternancia porque tiene que caer del cielo en un momento dado o porque hay ese mito de la mayoría natural. Ha descubierto que la tierra es para el que la trabaja. Exacto, ya se ha dado cuenta de que no, no, a la hora no funciona. Entonces posiblemente esto venga a confirmar que mis fuentes pues no son tan, o sea, que no es un rumor, sino que evidentemente algo se está moviendo. A lo mejor ha decidido hacer una especie de boxización, ¿no? Que por cierto le ha ido muy bien esa estrategia a Isabel Díaz Ayuso. Que desde Chile se ha permitido poner el dedo en la llaga. ¿Y cuál es la llaga? Begoña. Creo que va siendo hora de que dé explicaciones y que las dé él. Y creo que también es importante que las vaya dando Begoña Gómez, su mujer, entre otras cosas porque es un clamor en España lo que sucede. Nunca había pasado que la mujer del presidente del gobierno, proveniendo de otros sectores, empezara en otros a hacer negocios y las decisiones de estos negocios se llevaran al Consejo de Ministros donde está su marido, el propio presidente del gobierno. Bueno, es que está planteando el tema gordo, de verdad. Es que Begoña Gómez, por supuesto que tiene derecho a trabajar y hacer los negocios que le parezcan oportunos, pero no a la sombra de su marido que es el presidente del gobierno. Es que esto es el kirchnerismo ya. Es que estamos ya en eso, es decir, vamos a meter a toda la familia ahí, a las hijas también de Zapatero, ¿no? Que les han puesto una agencia de comunicación en que los papis a través de la política le están consiguiendo a los clientes mediante el tráfico, lógicamente, de favores, ¿no? Es espectacular, ¿no? Esto yo creo que ya no es ni el caso de la mujer de Pedro Sánchez, ni de Illa, ni de Montero. Esto ya es el caso de la mafia del Partido Socialista y tenemos que ser contundentes con esto. Claro que sí, judicializar todos aquellos asuntos que tengan visos de tener trascendencia penal porque al final estamos hablando de dinero público y yo creo que tenemos que ser ejemplo a los políticos de la gestión del dinero público, cosa que el Partido Socialista no ha demostrado ni está demostrando en ninguna institución. Y luego, bueno, por parte del Partido Popular, pues están muy bien las declaraciones que de vez en cuando escuchamos de algún portavoz, pero luego, por ejemplo, han colocado como vocal de la oficina antifraude del Ayuntamiento de Madrid con el voto a favor del Partido Popular de Más Madrid y del PSOE en el ayuntamiento al fiscal que archivó el caso del CIGATE. Entonces, bueno, pues tenemos que tener en cuenta determinadas cuestiones que al final, pues una cosa es lo que se dice y las políticas que luego se aplican.